¿Querés ahorrar y no sabés cómo? ¿Necesitas ayuda en tu economía doméstica? ¿Cómo cuidar el bolsillo? Finanza para el hogar. Los números al alcance de todos. Citas de Radio. Te acerca la Cita Económica. Ya estamos al aire con nuestra especialista en economía, Paula Martínez, que semana a semana, por suerte, la tenemos aquí en el programa porque nos trae todas esas cosas que van saliendo en los medios y necesitamos un poquito más de explicación. Esta semana va a hablar del blanqueo y de los anuncios para jubilados. Paula, bienvenida a Citas de Radio. Encantada de que seas parte de este equipo. Hola, Elisa. Un gusto para mí, por supuesto, estar con ustedes. Y bueno, sí, siempre muchas novedades, todas las semanas. Ahora tenemos un proyecto, dos proyectos en realidad, que están ligados y que tienen que ver con un llamado programa de reparación histórica para los jubilados y el blanqueo de capitales, que también ha estado dando vuelta. Ambas iniciativas están ligadas porque para hacer frente a la deuda con los jubilados se van a utilizar los fondos justamente que la gente vaya blanqueando, que vaya declarando de todo ese dinero que tiene en negro. Las medidas están en el Congreso, están entrando en el Congreso y bueno, habrá que ver cómo quedan luego de que pasen por la zaranda de las dos cámaras. Pero en principio habría bastante consenso como para irlas aprobando cómo están o con algunas leves modificaciones. Así que bueno, vamos a contar de qué se tratan estos dos proyectos. El primero que es el de los jubilados, apunta principalmente a recalcular los saberes que se están cobrando hoy de acuerdo a todos los antecedentes, los precedentes que dio la Corte Suprema de Justicia a lo largo de todos estos años, que sean inicios o juicios. Y hay algunas causas, si uno las escucha nombrar, que se llaman Badaro, Elif, Sánchez, Monzo. Y que básicamente tienen que ver dos cuestiones. Primero, recomponer el haber inicial, el haber que la primera jubilación cuando lanzas este cálculo, cuando vos te jubilas, que te toman los 10 últimos años de aportes, ¿no es cierto?, el promedio de los 10 últimos años. En una situación de inflación, obviamente, estos 10 últimos años los sueldos han quedado desactualizados y el gobierno desde el 2000 para aquí no se ha tomado ningún índice de actualización. De esos aportes de los 10 años anteriores. A partir del 2008 se empezó a tomar la movilidad jubilatoria, pero bueno, quedan periodos sin actualizar. Entonces, esos periodos se van a actualizar, con lo cual, jubilados que hoy están cobrando un determinado haber, podrían tener un haber más alto. Y el segundo punto tiene que ver con la actualización de ya las jubilaciones una vez que las empezaron a cobrar. Que también en este periodo 2002-2008 hubo un aumento mucho de las jubilaciones mínimas. No sé si ustedes recuerdan que el gobierno anterior, o los dos gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner, apuntaron a recomponer la jubilación mínima, pero los que estaban por encima del mínimo hubo muchos de estos aumentos que no lograron. Después, a partir de un año que fue más cerca del 2006-2007, se empezó a dar a todo el mundo por igual, pero antes se hizo diferenciado. Entonces, también esta recomposición del haber, que se va a calcular ahora, va a tomar esas subas que no se hicieron en ese momento, y todo de acuerdo a lo que la Corte fue diciendo en los distintos fallos judiciales. O sea, lo que se busca es terminar con el tema de los juicios de los jubilados. Y para esto, bueno, hay distintos grupos de jubilados que van a tener distinto tratamiento. El primero es de aquellos jubilados que iniciaron juicio y que ya tienen sentencia firme, que son juicios que tienen más de 7, 8 años, porque es lo que más o menos está veniendo demorando, obtener una sentencia. Y a estos les van a pagar todo el monto de la sentencia, lo que dijo la justicia, la mitad del contado, y el resto en 12 cuotas que se van a ir actualizando con la movilidad jubilatoria. Entonces, una vez que cobren eso, también van a empezar a cobrar la jubilación más alta, ¿no es cierto?, con el nuevo cálculo. Eso va a surgir de lo que dijo la justicia. El segundo grupo, entonces, esta gente va realmente que ya tiene sentencia firme, nada más que está esperando que la ANSES se lo liquide en algún momento, ¿no? Que la ANSES lo ha venido liquidando, pero bastante a cuenta gota, podríamos decir, ¿no? Menos de 5.000 casos por mes se estaban liquidando. ¿Y puede ser que haya como una catarata de juicios contra la ANSES y contra el Estado por este tipo de cuestiones? Bueno, justamente esto apunta a frenar eso, y ahora, digamos, si se empieza a solucionar toda esta cuestión, la idea es de que bajen los juicios y no se vuelvan a hacer. Ahí te respondo enseguida lo que me estás preguntando. Porque después está el otro grupo de gente que inició juicio, pero que todavía no tienen sentencia firme, y a estas personas les van a devolver lo mismo, pero con un retroactivo de solamente cuatro años, ¿no? Entonces, ahí va a depender un poco de cuándo iniciaron el juicio, si les conviene o no aceptar. Porque si no acepta, todos estos casos van a tener que hacer un acuerdo judicial y comprometerse a que dieron por cerrado el tema, ¿no es cierto? Si el que no acepte el juicio, que hoy esté en juicio, no tiene sentencia firme, y dice, bueno, no, cuatro años retroactivos yo no lo acepto, porque quizá estoy reclamando seis u ocho años, puede seguir el juicio como venía haciéndolo, y cuando termine el ANSES se lo pagará en su momento. Es como cualquier arreglo judicial que uno dice, bueno, tengo la plata hoy, con una quita, o la espero a ver cuándo me la paga. Sí, 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 perfecto. Como cualquier juicio que uno encara, cualquier demanda. Y ahí dependerá cada uno, cada caso, por supuesto. Y el tercer grupo está de gente que nunca hizo juicio, porque no sabía, o porque hacer un juicio era caro, porque había que pagar, digamos, en su momento había que pagar, hay que pagar los inicios del juicio al abogado, pero que si le recalculan el haber con todos estos cambios que se van a apuntar, ahora pueden tener un aumento. Se ha dicho que en promedio sería entre 30 y 50% el aumento, depende del caso, depende de lo que cobraban en su momento, si estaban en los grupos de más cerca de la mínima, más arriba de la mínima, bueno, es bastante detallado para decir, pero cada caso va a ser muy diferente, y en ese caso lo que van a hacer es, se tienen que inscribir en la página del ANSES, con la clave de seguridad social, decir que quieren que les den estos datos, el ANSES le va a decir, usted tendría que cobrar tanto, y si firman un acuerdo judicial diciendo que se van a comprometer de no iniciar acciones judiciales. Claro, sí, sí, está tratando de ordenar el tema, el gobierno, para, digamos, bueno, así justamente, ordenar toda esta cantidad de problemas que tienen contra ellos, ¿no? Claro, y aparte son cosas que son contingencias que son imposibles prever. Ahora, si a uno le dijeran, por ejemplo, el que no hizo juicio ahora, usted va a cobrar tanto, y uno dijera, no, pero yo quiero cobrar más, puede iniciar el juicio totalmente, sin problema, puede hacer un juicio, iniciarlo, y bueno, cuando se termine, en su momento, cobrarlo. Habrá que ver si conviene o no, cada uno verá su caso particular. Después, la gente que se vaya jubilando ahora también, esto ya salió, se va a firmar un decreto, han dicho que ya lo firmaron, pero todavía no está publicado, que el nuevo jubilado se le va a calcular con esta nueva fórmula, como decía la Corte Suprema, y cómo se van a recalcular todos los saberes. Entonces, también, esto te quería responder lo que vos me preguntabas, de gente que vaya a iniciar juicio. También se está tratando de desactivar esto de que el que se jubila ahora tenga algún motivo para iniciar juicio en el futuro, porque además, tomando los precedentes de la Corte, se supone que se cubren gran cantidad de casos, porque se está de acuerdo a la doctrina de la Corte. Hay algunos casos particulares que no los cubren, que eso se van a ir viendo muy puntualmente. Y después, el otro tema de los jubilados es que no va a haber más moratoria, esta termina en septiembre, la moratoria que está vigente, pero que las personas que lleven los 65 años y no hayan cumplido los años de aporte, van a poder tener una pensión universal, que va a ser el 80% de la jubilación mínima, y va a ser vistalicia y se va a actualizar con la jubilación mínima, o sea que va a ser siempre equivalente. Y bueno, eso da un poco menos de 4.000 pesos hoy, y lo que sí se va a ver es que la persona que lo reciba no tenga otra prestación. O sea, si una persona, una señora, por ejemplo, es pensionada, es viuda, y él ya no tiene su jubilación, bueno, no va a poder acceder a esto. Pero después también puede pasar, que esta sí es una novedad, es que el que cobra una pensión universal, una señora o un señor que no termina porque no pudo completar los 30 años, puede seguir trabajando, haciendo los aportes que le faltan, y cuando cumpla los 30 años, jubilarse. Entonces, ahí va a tener el beneficio de la jubilación, que es mayor el de la pensión. Claro. La pensión universal. Perfecto. Entonces, es como que con este proyecto se intenta barrer todo, o casi todo, gran parte de los casos, dice que bueno, casi un 90% de los casos de que están en litigio, que darán algunas cuestiones más puntuales para ver después. Perfecto. Bueno, clarísimo, Paula, no te vamos a tener mucho tiempo para hablar del blanqueo. ¿Te parece que lo dejemos para la semana que viene? Bueno, bueno, perfecto, porque sí, hay bastante para puntualizar, y la verdad que es un tema que todavía están afinando los lápices, digamos. Tal cual, está cerrado. El borrador. Tal cual. Están tachando y volviendo a escribir. Hay varios temas ahí dando vuelta que se están negociando, y bueno, básicamente para decir es que esto no es una repatriación, es un blanqueo, o sea que vos podés declarar bienes un inmueble, un depósito, dejarlo afuera del país, tenerlo bajo el colchón, y el impuesto general va a ser el 10%, y después, bueno, hay casos muy particulares que podemos hablar más en detalle para la semana que viene. Buenísimo, dale, espectacular. Bueno, Paula, muchísimas gracias, clarísimo lo de los jubilados. Bueno, Elisa, un saludo a todos, y bueno, nos estamos escuchando la semana que viene. Así será, muchas gracias. Adiós. Adiós. Escuchaste a Paula Martínez contándonos las nuevas anuncios del gobierno con respecto a los jubilados.